Docentes, padres, familiares y amigos de quien no se gradúan, es para mí un honor estar aquí y celebrarlo tras un año medio de esfuerzos, la culminación de un sueño que para todos ustedes es de suma importancia, la entrega a nuestra sociedad de 87 especialistas en enfermería. Hoy seguramente son más fuertes, más seguros como profesionistas, pero sobre todo más preparados en cada una de las ramas especializantes de la enfermería que decidieron estudiar. Porque si algo no pueden poner en duda, es la preparación que recibieron. En la Universidad Autónoma de Zacatecas en los últimos años nos hemos esforzado precisamente por poder alcanzar estándares de calidad que permitan que las conclusiones en la vida laboral brindan frutos y que desde luego en un caso como este, como es el caso de la salud, se brindan con mucha ética, con mucho profesionalismo y desde luego con mucha vocación. Y aquí quiero hacer énfasis en rescatar una de las principales características de la profesión de intermedio. Sin lugar a dudas, quienes tienen la vacuna, quienes tienen la cercanía con los pacientes y con los beneficios de los pacientes son los enfermeros. Creo y los convoco a que así como la Universidad hace su esfuerzo, ustedes sigan contribuyendo a que el ejercicio de la enfermería y el bienestar de sus pacientes y el bienestar de sus familiares, pues sea óptimo, porque la calidez por la que se trata a una persona en un estado crítico, la calidez por la que se trata a un paciente dentro de los hospitales, habla mucho de las instituciones y desde luego habla mucho de la calidez normal. Y de todo el éxito, muchas felicidades a los familiares y a los oyentes. Enhorabuena.